El Congreso Argentino de Archivística El Congreso Argentino de Archivística El Congreso Argentino de Archivística A través de un convenio entre el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de la Provincia y el Programa de Mejoramiento de Barrios dictó una charla Taller Motivacional a Mujeres del Barrio y la Católica La charla estuvo orientada a brindar herramientas y conceptos para llevar adelante proyectos y emprendimientos para el mejoramiento de la situación laboral y económica de los participantes La Rectora de la UNCE estuvo presente en uno de los encuentros para promover estas capacitaciones en el camino de empoderar a la mujer en su búsqueda constante de mejores condiciones de vida La Facultad de Ciencias Forestales organizó la charla Impresiones, viaje del Amazonas cuya disertación estuvo a cargo del Dr. Alessandro Camargo Ángelo docente e investigador de la Universidad Federal de Paraná en Brasil La Facultad de Humanidades invita a la charla con puntaje docente un encuentro de educación emocional a cargo del licenciado Lucas Malayzi director de la Fundación de Educación Emocional La charla se desarrollará hoy y mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad